A los caviares se le cayeron el guión para sacar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Estos repugnantes caviares planearon la venganza contra la exfiscal. Estos delincuentes, conjuntamente con el fiscal Rafael Vela, Gorriti, el fiscal Barreto, Colchado y el topo manipulado de Villanueva, deben ir inmediatamente presos ahora mismo. Esta escoria quisieron destruir y apoderarse del Ministerio Público. No existe ninguna prueba científica, solo unos pantallazos. Así que se les acabó su telenovela absurda. Es así que Philly Butters le da una revolcada olímpica a Harvey Colchado y afirma que es un esbirro de los que irán. Incluso Jorge Chávez Cotriera también le dijo. La señora dice que recomienda al tal, como sea, al abogado que tiene la señora, el Teimo, no me acuerdo del nombre, señor. Sada Boday, ¿no? Y le da una serie de gollería, ¿no? Sada Boday vivía en Miami, se iba a Santo Domingo, venía al Perú, estaba buscando nacionalidad de Santo Domingo, se quería ir a vivir a Paraguay, disponía de sus bienes, el esposo estaba libre, pasaba, la mamá declaraba, tenía sus empleos. O sea, estaba muy floja. Sada Boday era una versión nueva de Barata. Claro. De Raimundo Serra, del caso Odebrecht. Se le estaba volviendo. Entonces, ¿por qué, ah? O sea, ¿por qué él es tan laxa, no? Pues comienza a cuestionar la señora Benavides, el accionar de esta señora, que es un cargo de confianza. Pues esta señora ve peligrar su situación, se le dice que va a ser retirada, grave error, la debió retirar de plano, porque era su potestad, y ella, todo indica, comienza a confabular con un tal Harvey Colchado, porque Harvey Colchado tiene ocho años, ocho años ya de coronel, y él necesita ascender, ha ascendido dos veces por mérito medio raro, porque hoy día vamos a seguir investigando. Y claro, él, gran amigo de Morán, gran amigo de Gorriti, porque todos los audios, de los audios de la vergüenza, supuestamente él los graba, él se ahorroga eso, y termina Gorriti teniéndolo, pero en fin. Vamos a ver la nota. Aparte de los cuestionamientos que tuvo en la diligencia de Alan García. Oye, hermano. ¿Qué pasó con los chats? ¿Cómo va a decir que él escuchó la embajada de Japón si era un alférez de 22 años? Pues era el que llevaba el café. O sea, ¿qué tiene que ver él con lo que hizo el servicio de inteligencia de la Marina? Nada, pues hermano, acá me está viendo la gente, ¿qué tiene que ver Colchado con eso? Pero tendría que arrebatir también el informe que ha presentado el señor Unpire, ¿no? El perito. Pero además, o sea, él que es supuestamente un técnico en chuponeo, supuestamente esos chats que le sacan a Villanueva, no tiene, toda la administración mal hecha, sin haberla acrado. No tiene fuente de origen, ni una. La fuente de origen, no le quitan el celular como debe ser, no incautan, no abren, no es cierto. Una desgracia. Pero sí es tan inteligente porque hace tan malas cosas. Y por último, arrogarse él. Fina cortesía de la febril pluma y solista pluma de Jara. El que él chapa al presidente de la República después del golpe, me refiero a Castillo. Analex Libera tiene el mérito, porque, a ver, ¿cuál es el mérito de encontrar ahorita? En donde esté a, en donde esté Adina Boluarte. Si anda con toda la seguridad del mundo y con circulina. Entonces, cuando él se quería ir a la embajada de, a la embajada de México, él tenía la orden, precisamente, de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de detenerlo. Porque la que da la orden a la policía de detener al presidente, es la fiscal de la nación. Un policía no puede detener a nadie sin una orden fiscal, salvo en flagrancia. Y menos a un presidente. Entonces, el mérito, por último, es de Patricia Benavides y no de Jarvis Colchao. Esto que muere cualquier video, no existe ese video, es falso. No me dedico a esas actividades. Él es Jarvis Julio Colchado Guamaní, 49 años. Coronel PNP y actual mano derecha de Marita Barreto, tocó como líder del equipo especial de la policía, el respaldo al equipo especial de fiscales contra la corrupción. En el servicio, estaba en la persona de la delicote, analizando las informaciones de las escuchas que botaban los micrófonos, que estaban camuflados en termos, en escobas, en escocifí, con la guitarra, y que estaban dentro de la presidencia del embajado de Japón. Trabajé en un grupo de trabicote, que hacíamos esas escuchas y traficiones. Estaba en la foto de la embajada de Japón cuando tenía un mes de servicio y secuela, como si hubiera sido, pues, y yo le preguntaba a la gente delicote. O sea, se metió en la foto. Pero no es que él, pues, fue el analista de los audios que consiguió, pues, la delicote como consecuencia de Ampieti, porque era un tipo de 22 años. Evidentemente, esto es la captura de Artemio, pero el pata se sabe poner en la foto. Que me venga a decir que él tiene el mérito de capturar a Castillo, ¿cuál es el mérito? Se había dado un golpe de Estado, estaba yendo, y evidentemente es ubicable, porque mira el teléfono de la dirección, él estaba con según el Estado. Primero llega Analex Rivera, que es Harvey Colchado, pues, o sea, por Dios santo. Primero llegó PBO. No voy a decir que yo tengo el mérito, pues, o Analex tiene el mérito de haber encontrado este pata, porque ¿cuál es el mérito? Encontrar a un presidente que está jugando una embajada, pues, por Dios santo. ¿Y quién le dice a él que lo detenga? Patricia Benavides, ¿no es cierto? Marita Barreto trabaja para Patricia Benavides, sí, pero la única persona en el Perú que puede tener un presidente, ¿no es cierto? En ejercicio de sus funciones de fiscal, es la fiscal de la nación, no hay más. Entonces, hay algo muy sinuoso y oscuro en la vida de Harvey Colchado, que necesita urgentemente un ascenso. ¿Se va a prestar para eso? ¿Dina Boluarte? ¿Para eso se va a prestar Otárola, el general Alfaro, perdón, este, el, 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 perdón, el Ferángulo, el actual número uno de la publicidad que le van a dar por acción distinguida por un librito hecho, pues, en, en un water? Un momentito, ¿eh? Pero a ver, Quique, si me ayudas, ¿qué dice Fernando Rospilosi, ex ministro del Interior, hombre de inteligencia, periodista y hoy congresista, con respecto a Harvey Colchado, y después tú me lo matizas, Quique. Hay una serie de cosas raras, por ejemplo, la Diviac, que es una organización que crearon ahí para hacer paralelismo a la de Green Creek, le dieron muchísima plata, se llevaron a muchos oficiales y suboficiales que iban ahí porque sabían que ahí había dinero, podían tener unos bonos extraordinarios, y entonces hicieron esos llamados megaoperativos, que en gran parte eran solamente cosas de publicidad, pero ahí lo levantaron. Ahora, lo que me quiere, me parece alucinante, es que le quieren adquirir el gran mérito de tener a Castillo, porque si Castillo está con un carro, con Circulina, con Ciudad del Estado, haciendo un golpe, ubicar a Castillo era lo más... Analex Rivera lo ubicó, entonces Analex hay que dar la acción distinguida, hay que darle la acción a Perú a Analex. Eso es falso, pero lo más peligroso es que ha servido políticamente a los que están en el poder y a los cabiales, lo último que ha hecho es esto de la fiscal Benavides, inventar toda una supuesta organización criminal que es falsa, pero también lo hizo antes con Chávarre, lo hizo con Keiko Fujimori, es decir, ese es su especialidad. ¿Qué más va a pasar con Jarvis Colchado ahora que se ha caído la teoría de los chats? Y dice, te cuento, que en la JNJ se quieren conseguir otro peritaje que invalide lo que ha hecho un pire, así me han dicho, que quieren un súper peritaje y que digan que está bien la barbaridad que han hecho, y que esa es la única manera de salvar una situación escandalosa después del informe de Castillo. ¿Tú qué te han dateado? A ver, no, yo lo que sé es que básicamente se valida estas pruebas porque, a ver, quienes no ubican al señor Dani Umpire, creo que es uno de los criminólogos peritos mejor preparados, tiene años ha trabajado, ahora es independiente, ha trabajado en el Ministerio Público, ¿no? Incluso ha tenido, por supuesto, una carrera bastante destacada, ahora como independiente, que lo han llamado como perito de parte para que investigue, y como él menciona, o sea, aquí en la China, en cualquier parte del mundo, cualquier perito, ¿ya? Y no hay que ser un extraordinario, digamos, este, capo para entender que esas imágenes sobrepuestas no tienen fuente original, o sea, ha dicho, él ha presentado un informe minucioso, de más de 50 páginas, donde detalla, ¿no? Cómo es que estas imágenes simplemente se han presentado al champazo. O sea, y cualquier otro perito no tendría absolutamente la objeción en acreditar y sustentar eso, porque, este, no se ha presentado ni una fuente, no ha tenido también el tema de la custodia de estas imágenes o estos supuestos mensajes. No existe, simplemente. Desde Saque no se sabe con quién habla. No se sabe con quién habla. Y si no se sabe con quién habla, ¿cómo sabe qué delito o qué tráfico de influencia puede haber cometido? Pero ahí está en el marco teórico. Si tú supieras que es la Moyano, ya cuando me la llamas a la Moyano y dices, a ver, compadre, ¿qué hicieron por Kenji? ¿Qué hicieron por Fujimori? Pues si ni siquiera sabe decirla, por decir la Moyano. Y ustedes creen que puede ser la Moyano. Que Contracorrientes creen que puede ser la Moyano. Que tú crees, pero lo que tú creas es una cosa y una investigación fiscal es otra cosa, pero además la pericial de Javi Colchado, que es supuestamente un técnico en el asunto. Pues la JNJ, inventarse un peritaje bamba, bueno, cualquiera se puede prestar. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. ¡Gracias!